Da una vuelta en el área de la puntería Natalia Sánchez. Un recurso porque se venía cayendo de cabeza y resolvió de manera acrobática la gimnasta olímpica. La otra atleta de la quinta temporada con experiencia en Juegos Olímpicos estuvo en Beijing 2008, donde también estuvo nuestra compañera, la reportera Marisela Chely Cantú, como gimnasta olímpica, la primera campeona que tuvo exatrón Estados Unidos. La ventaja es para Mirna Almada, pero ya se recupera Natalia Sánchez, está para cualquiera de las dos. Lanza con las dos manos Natalia, fallan las dos, lanza con una mano. Mirna Almada la ventaja para Natalia en este momento. Buena batalla, se quiere recuperar la mexicana de Arizona. Lanza con las dos manos, falla Natalia por la victoria. Y Natalia Sánchez pone la pizarra 5 a 5, toma y dame golpe y contragolpe. Punto para la colombiana de Miami y su tiempo. 1'31 5 a 5 en la pizarra después del punto conseguido por Natalia Sánchez para el equipo de los famosos. A continuación, carrera número 11 del día por los famosos Dave Chappell y por los contendientes el vaquero, Kelvin Noé Rentería. Concentrados, listos. 3, 2, 1. ¡Vaya batalla! Hombre letal en el área de la puntería que conoce al pie de la letra como la palma de su mano Dave Chappell este circuito. Aquí libró batalla de eliminación. El hombre con más duelos de eliminación en la quinta temporada. Un total de cuatro. Eliminó a un contendiente y a tres compañeros. Pero del otro lado, el hombre con más victorias. En la quinta temporada, el capitán del equipo de los contendientes, el vaquero Kelvin Noé Rentería va a llegar primero al área de la puntería. Llega Chappell. Vamos a trabajar con la primera torre de cubos. Ya coloca los primeros cubos. El vaquero Kelvin Noé Rentería. ¡Vamos, vamos, vamos! Ya arma la primera torre, Chappell. Le quedan dos cubos al vaquero. Tiene la ventaja en este momento. Tiene problemas con ese cubo el vaquero. Ya lo coloca, ya coloca el número 10. Ya lo hace también Chappell. Están parejos, están iguales. Lanza al vaquero. Falla. Revienta al vaquero. Falla Chappell. Lo tiene el vaquero. ¡Por la victoria! El vaquero Kelvin Noé Rentería. ¡Y revienta la losa! Segunda losa para el vaquero. Victoria para Kelvin Noé Rentería. 6 a 5 en la pizarra a favor del equipo de los contendientes. Así está la batalla en el circuito de balance. ¡Suscríbete al canal!